La Una Grande y Eugenio Agaray, a las 10 de la noche, esto fue ayer, robando un semáforo. Hace rato les dije y me miraron así como, van a robar un semáforo, ¿verdad? Está robando semáforo en la zona de Eugenio Agaray y Laguna Grande. Es el tradicional, vamos a poner el hombro, muchachos. Y ahí está abajo el que está poniendo el hombro. Y lo que pasa es que nadie le va a decir nada porque a nadie se le va a ocurrir que están robando. ¿Pero roba el semáforo o roba los focos del semáforo? No, el semáforo en sí, claro, el semáforo en sí. Y después los muchachos te compran, vas a poner en su quincho, para poner en parte de la casa como un adorno, un semáforo. ¡Qué barro! Y lo que nos dice el televidente que nos reportó es que toditos son jóvenes adictos a las drogas, que lamentablemente se pasan... Pero viste que el tránsito está... Sí, es puro está. Sí, mientras la gente está pasando. Por eso te digo, ¿a quién se le ocurriría que estos están queriendo robar? Frenta a una bodega que está abierta todavía. Exacto. No. Pero tampoco la facha te va a parecer que son técnicos que están reparando. No, no, ni por si acaso, ni por si acaso. Señores.